Bienvenidos al tag de las 20 canciones Con el discapacitado güero Ustedes lo ven por la calle, llamen al 0800 güero para su pronta recuperación Y puedan hacer lighthack Así como usted lo está viendo, sufre de una crisis nerviosa y un parálisis cerebral Bueno, lo que tiene mal es su mano Como ya sabrán, en estos días me lastimé la mano izquierda Y entonces no la puedo mover, por lo tanto no puedo hacer lighthacks No puedo hacer gameplays, no puedo hacer absolutamente nada No me la puedo jalar porque soy zurdo Entonces, el video del día de hoy es el tag de las 20 canciones Que ya varios lo han subido Pero bueno, yo una no lo he subido Y dos, pues no puedo hacer otra cosa Así que no quería dejar de subir video Entonces pues va a ser el tag de las 20 canciones La canción favorita Yo no tengo canción favorita Me gusta mucho la canción de Resistance, de New Me gusta mucho It's a Beautiful Day, de Michael Bublé Ya sé, Adrenalina, Adrenalina de Luis Enrique Martin ¿Cómo se llama la otra? La muchacha, la piernuda Canción que odias Canción que odio, la de... ¿La que hace en portugués? Que esa pinche coreografía así de coger y... Ah, si te pego Esa pinche canción de mierda, la odio Esa, ay, ¿cómo? Ah, si te pego Esa, ah, si te pego, ahí sí desde esa mierda La odio, la odio, la odio Canción que te pone triste Canción que me pone triste El triste de José Manuel Yo creo que... Unas que cantaba en la primaria Yo me acuerdo que era... Era una canción que le cantabas a tu mamá Yo siempre lloraba porque siempre nos hacían cantar el 10 de mayo Y yo siempre lloraba, nunca podía terminar de cantarla Esa me pone triste Porque ahora que sí la escucho, me acuerdo de cuando no la podía terminar de cantar Esa me pone triste Canción que te recuerda a alguien La de mucha alcólica y la de la desgraciada Canción que me recuerda a alguien Hijo de su madre Esa me recuerda, pero a un evento muy cagado Es que, por ejemplo, hay unas canciones que a mí no me recuerdan a alguien Sino me recuerdan momentos o me recuerdan historias O, por ejemplo, una de genitalica Me recuerda cuando era la graduación de mi secundaria Que justo era cuando estaba el mundial No me acuerdo qué mundial era Pero que eran en las taparroscas de los refrescos Había como banderas de los países y así Entonces si juntabas No me acuerdo cómo era la promoción Pero te podías ganar un viaje al mundial Entonces toda la graduación Junto con un amigo Estuvimos recolectando esas corcholatas de todos los refrescos que se abrían Esa canción de genitalica Era con la que se supone que toda la generación Iba a hacer un cierto desmadre que ya estaba planeado Entonces nosotros por andar recolectando corcholatas No, y sí, no estuvimos en el desmadre ni en la foto Canción que te ponga feliz Canción que me pone feliz It's a beautiful day de Michael Bublé Esa canción me pone bastante feliz Porque habla, te pasa en la vida, ¿no? Algo mal Pero siempre, siempre hay uno Siempre el día está bonito O algo así Dices que no sé inglés Canción que me recuerda un momento específico Ah, pues fue como la de que recuerda a alguien, ¿no? Bueno, pero puede ser otra canción Un momento específico La de hincha alcohólica inmadura desgraciada Esa canción me recuerda a un momento muy incómodo y muy cagado en un Uber Donde había una pareja que se estaba dedicando a esa canción Y yo iba con otro amigo escuchando y nada más así como ¿Qué hago? Me río La canto Ailo Esa canción en este momento es la que más me recuerda a cierta situación Canción que te sabes perfectamente Yo que me sé perfectamente ¿Qué nos pasó de los guayabers? Excepto, ahí sí no me la supe No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor, por favor Canción que te haga bailar al momento Canción que me haga bailar al momento Hijo de su madre Vario de Rodeo, La Calle de las Sirenas, El Venao Billy Ganará ¿Qué te ganará? Canción que te ayuda a dormir Ninguna canción me ayuda a dormir Yo tengo la facilidad de dormirme aunque haya un desmadre Entonces, simplemente me acuesto, me recargo y con eso, suficiente Canción que amas en secreto Pues fíjense, fíjense que no, ¿eh? No amo ninguna canción en secreto Me vale madre, ¿no? Eso es lo que me pasa Entonces, si me gusta una canción, pues me gusta y ya Aunque sea de quien sea ¿Canción de tu disco favorito? Hace mucho no tengo discos Pero cuando yo tenía discos Era de moderato la canción ¿Canción que sepas tocar con un instrumento? Sé tocar varias de Muse Sé tocar de Interpol Sé tocar de Zoe Sé tocar de La Gusana Ciega Eran de mis épocas No puedes tocar nada porque estás manco Canción que te gusta cuando conduces ¿Canción que me gusta cuando conduzco? Me gusta escuchar cuando conduzco de las viejitas Para cantar y sentirme como Godín Me gusta Abuela Abuela Me gusta Enamoradísimo Me gusta... ¿Cómo se llama la de MDO? Esa mera Pura, pura de esas Que la gente voltee y diga A ver, ese güey se le está pasando cool Ese güey no le afecta el tráfico ¿Canción que te gusta de tu infancia? ¿Canción que me gusta de mi infancia? La canción que me gusta de mi infancia Uy, ya sé cuál Lean Biscuit Era en la secundaria eso ¿Ahí no es infancia? No, pues en la primaria no escuchabas No, escuchabas a tus jefes regañándote A mí me gusta mucho la banda Y mucha gente me ha dicho como ¿Te gusta la banda? No mames, ¿la conoces? Entonces sí, yo creo que la banda es De esa música que muchos no saben que me gusta Pero me gusta y bastante ¿Canción que quiero que suene tu funeral? ¿Canción que quiero? Híjole, esa está buena En mi funeral me gustaría Que pusieran La de payaso de rodeo Y que todos se estén a bailar En mi mente estoy escuchando una canción La de payaso de rodeo Porque pensé en ella Entonces en este momento En mi mente está Ahora mi mente se acaba de venir Gente bailando Ahora esa gente ya se convirtió En vaqueras Ya tienen su cinturón Sus botas, su sombrero En ese momento La gente ya en cabeza Está dando vueltas Está haciendo los movimientos Pero dando vueltas Ahorita ya las señoras Se están quitando los tacones Porque ya les están molestando Para hacer las cosas rápido Y los hombres están empezando A sudar así toda la axila Y ahora todos están aplaudiendo Y se van a sus mesas Bueno pues esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimas gracias por compartir Por suscribirse Y por dejar su like en el video Por favor dejen en los comentarios Les voy a hacer una pequeña pregunta Que es ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su canción favorita? No tienen que hacerla De las 20 canciones Absolutamente nada Solo tienen que contestarme ¿Cuál es su canción favorita? Me gustaría saber ¿Qué tipo de música escucha? Pues la gente que me ve O sea ustedes Y eso es todo por el video Del día de hoy Así que yo soy Werber Güero No se les olvide que los amo Y nos vemos la próxima semana Esperando que ya Esta mano la pueda usar Para otra cosa Que para hacer esto Bye bye Lo único que tienen que hacer Es llenar el bowl con agua Como esta Vaya Le atiné güey Ha 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 Cá